La verdad que tuve la fortuna, la dicha de haber compartido muchísimos años desde el año 81 que empezamos los estudios secundarios y después seguimos vinculados toda la vida por distintas circunstancias. Él tenía, como mencioné antes en el acto, esta cuestión de seguir muy de cerca a sus exalumnos. Eso me llevó a que en todo tiempo estuviéramos en contacto y tenía para con Corón y Carroya también, además de sin zacate, un afecto muy especial para toda esta región. Entonces, a tal punto que él tenía esta cuestión de querer adentrarse en la idiosincrasia de los pueblos. Así fue que aprendió también el friulano en Colonia Carroya y pudo saber un poco la forma de convivir que tenía cada pueblo y eso lo hacía un distinto. En esto, digo, queda su legado en la comunidad y en cada una de las personas que lo conocieron. Él ha dejado una huella, una impronta muy potente en la región que es donde compartimos, donde pudimos disfrutar de sus mejores momentos. Después, bueno, todas sus funciones que tuvo que cumplir lo alejó del lugar pero finalmente volvió a donde sentía que estaba a sus mayores afectos y donde habíamos vivido momentos trascendentes y fue un hombre que marcó a la comunidad no solamente en el aspecto religioso, sino en mucho... un hombre de consulta, un hombre de una amplitud de conocimiento y una sabiduría que realmente daba placer y ayudaba mucho a cada persona que se acercaba. Nosotros en el año 70, cuando él llega al seminario, no teníamos capellán y él toma nuestro tercer año como capellán y mira, desde ese momento hasta su muerte, porque siempre estuvimos muy juntos una persona formidable, un ser humano que no tiene nombre para decir todo lo que él daba de él hacia la gente. Su partida en un tiempo muy particular, ¿no? En la pandemia también generó la expectativa de mucha gente de que él quedara acá en la zona, más allá que, bueno, sus restos fueron llevados a la rioja. Sí, yo te digo, a mí me hubiera gustado lógico que los restos estuvieran acá. Yo he compartido unas charlas con la hermana de él y, bueno, lamentablemente son decisiones de autoridades y no sé qué parte habrá puesto él para que también lo llevan a la rioja, ¿viste? Te digo, yo lo vi unos días antes de su fallecimiento, me mandó a llamar para que le hiciera unos ganchitos para una bolsa porque él se dializaba solo y estuve con él unos días antes charlándolo más bien y le hice los ganchitos todo y a los tres días me avisaron que se había muerto. Y de ahí no pude ir ni al velorio ni a compartir ningún momento con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.